Pumbia Morena Que lleve en sus alas el ritmo que es canto de mar y palmera Fuego y pasión, sol tropical Boca febril que da besos de amor en la noche central Rueda de luz, risa de mar Loco danzar de un cuerpo de bambú entre el verde palmar Pumbia Morena Olor de canela Embrujo y cadencia del propio ardiente en la tierra y en mi tierra Pumbia Morena Risa marinera Que lleve en sus alas el ritmo que es canto de mar y palmera Fuego y pasión, sol tropical Boca febril que da besos de amor en la noche central Rueda de luz, risa de mar Loco danzar de un cuerpo de bambú entre el verde palmar Música 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 Música